La experiencia en el taller de descripción corporal de Red Trasumantes fue realmente espectacular. Yo venía con expectativas altas de aprender en esa instancia y la verdad se me cumplieron. Es súper hiper necesario que se descentralice la información, es súper necesario que se descentralice el conocimiento también, es súper necesario que el conocimiento salga de las universidades, que se comparta, creo que dan ganas de quedarse haciendo clases acá, dan ganas de seguir compartiendo, dan ganas de experimentar también, de tener más tiempo. La metodología ha facilitado también el pensamiento y análisis crítico de todos los artistas que hemos estado en estos talleres contribuyendo probablemente a mejorar la escena local y entregarnos herramientas que podamos aplicar también en nuestros trabajos. No te amo. Una de las cosas bonitas que logra, resumante con su Red Sur, es que la gente se ha convertido es ir generando un tejido de relaciones entre teatristas que muchas veces comparten el espacio en una misma región, viven en una misma ciudad pero ni siquiera se conocen. Por lo tanto, también es un espacio de ir tejiendo esa red que nos permite trabajar en colectivo, que es una cuestión que forma parte de la esencia del quehacer artístico teatral. El día puedo entender más lo que es la dirección desde la creación, creo que eso es súper importante al momento de empezar a decir qué se quiere decir y hoy día me dieron nuevas herramientas, nuevos objetivos, nuevas visiones de cómo empezar a crear, opinar, cómo poder al final mostrar lo que uno quiere decir de una forma más efectiva. Creo que esta metodología que hoy día vimos, o sea en este taller, apunta bien a la efectividad de la creación. Nosotros es súper necesario y súper bien Red Sur y toda la organización. ¡Feliz tomaría otro taller! De hecho, eso es lo que más agradece, aquí no hay una escuela de teatro formal, entonces lo que a nosotros nos mueve y nos encanta es poder ir a esta instancia, salir un poco de la academia para poder compartir con otras personas que también tienen muchas ganas pero que no han tenido la posibilidad de ingresar a una escuela formal y estas instancias son maravillosas porque además nos permite conocernos y hacer redes y quizás armar colectivos y proyectos más grandes. Los conceptos y la estructura de cómo se hace un guión, cómo se estructura el montaje quedó muy clarito para mí, así que agradecida, agradecida, muy agradecida de haber venido a este taller, no es un taller más. Creo, creo, creo que es el mejor taller en el que he ido en relación a lo que decía recién, a la bajada de la información y cómo estaba tan estructurado, tan ordenadito que para mí me quedó muy claro. En Concepción no hay escuelas de teatro, no hay talleres regulares así como este y es una buena instancia para aprender, para seguir enriqueciendo mis conocimientos en este caso y ojalá se siga dando, acá en Concepción, en Temuco, para el sur, porque está todo centralizado en Santiago y eso no debería pasar, no debería ser así, debería ser más abierto, que toda la gente pueda y tenga esta instancia de aprendizaje con maestros así como los que han venido. Siento que él traspasó hacia mí esa necesidad de expresar mi arte y me voy muy contenta con todos los conocimientos que me llegaron porque me sirven mucho para lo que yo quiero dedicarme. Aunque me voy por otras ramas, siento que abarco tanto que no solo me voy con lo que yo quería, sino con mucho más y eso lo aprecio mucho. Que todas las personas siempre sepan que es fundamental que para que exista teatro tiene que existir el público. Entonces, si tú llegas a saber de una obra, pucha ojalá tratar de hacer el boca a boca que es la mejor difusión que nosotros podemos lograr. Agradecer también a Fundación Trasumante por esta oportunidad de hacer esta circulación de obras, de talleres, de laboratorios y así todos poder aprender y meternos un poquito más en el mundo del teatro, que básicamente nos sirve a todos, ya sea para nuestra vida cotidiana, para el trabajo, para todo. A mí me emocionó mucho por lo menos el final de todo porque la imaginación de un niño o de un adulto se puede concretar simplemente soñándolo.